El Señor te bendiga, muy buenos días, le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, estamos en un día más donde la misericordia de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas y pues aprovechamos en esta mañana de estar reunidos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder compartir en esta mañana la taza de café perfecta con el perfecto. Cerrando el año 2020, reunidos en un almuerzo de celebración del cumpleaños de un hermano y amigo, amigo de mi alma y de mi corazón, estábamos reunidos un grupo de amigos y conversábamos sobre diversos temas, pero me armé de valor en ese momento y pude hablar porque hablar de cualquier tema y de cualquier cosa de lo que usted quiera hablar para escucharse bonito frente a los demás es bien fácil, muy 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 fácil, pero hablar bonito frente a las personas que lo conocen a uno es mucho, muy 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 difícil y estas personas me conocen muy bien a mí, ya tenemos muchos años de conocernos, creo que con el que menos nos conocemos serán unos 20 años aproximadamente y en ese sentido si bien es cierto a veces ni uno mismo se llega a conocer en plenitud, pero si llegamos a identificar ciertos rasgos y podemos dar hasta calificativos de las personas que han estado cerca de nosotros por algún tiempo y es así como en esos temas de conversación se abordó de mi parte el hecho de tener un reto sobre mi vida, es el reto de vivir honestamente, el reto de ser honesto, el reto de hablar siempre con la verdad y en todas las áreas de mi vida, absolutamente en todas las áreas de mi vida y esta tarde o esta mañana, esta noche, no sé a qué horas escucharás esta cápsula en el lugar donde te encuentres, yo te invito a que te unas en esta campaña, es una campaña que definitivamente nos va a llevar a nosotros a tener paz mental, yo siempre he hablado de la paz mental, la paz de tu corazón que se generará y se reflejará indiscutiblemente en un equilibrio de tu salud física también porque eso es lo que lo que da como consecuencia precisamente vivir en una vida oscura, una doble vida o vivir una vida con dobleces como siempre lo he dicho en mis conversaciones con las personas con las que normalmente interactúo y hablar de la honestidad es hablar de un valor que indiscutiblemente pues requiere el hecho de que usted y yo pues seamos francos, que seamos sinceros, que tengamos claridad y que hablemos con la verdad indiscutiblemente eso nos llevará a que nosotros pues seamos personas justas y es así como la la existencia de ese valor de ese principio nos volverá a personas confiables verdad porque una vez nosotros mentimos en lo pequeñito o en lo mucho mis hermanos recuperar esa confianza es bastante bastante difícil y eso pues definitivamente no nos resta a nosotros verdad nos resta efectivamente el tener la tranquilidad o un equilibrio en nuestro cotidiano en nuestro cotidiano en nuestro cotidiano vivir cuando no lo pretendo llevar a la palabra de Dios en esta tarde o en esta mañana o en esta noche como decía pues no quiero abusar de su tiempo y a lo mejor hacer un poquito más corta la cápsula de el café perfecto la taza de café perfecta con el perfecto solamente voy a abordar una pequeña porción de la palabra de Dios y es en el libro de salmos en el capítulo 32 versículos del 3 al 5 que encontramos una porción que pone de manifiesto todo lo que he hablado en la introducción de estos minutos y dice textualmente la palabra y dice textualmente la palabra y la leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo versículo 3 mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedales de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado esto es palabra de Dios mis hermanos y vea pues obviamente quien está escribiendo esto verdad es David el rey David el salmista David ese adorador que todos nosotros conocemos si quizás lo conocemos más por por sus actos de su deshonestidad que por la palabra honesto que realmente fue parte también de lo que su vida caracterizó un momento determinado se consideró un hombre conforme al corazón de Dios y en este capítulo fíjese que el título es la dicha del perdón y pues el reto a ser honesto mis hermanos es precisamente como decía el hecho de tener paz mental paz en nuestro corazón y eso nos va a retribuir indiscutiblemente un equilibrio en nuestra salud porque vean lo que dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedales de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado vemos nosotros como en el libro de proverbios también dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia mis hermanos entonces vemos acá como David también está expresándonos esa situación mientras usted y yo callemos que ha sido una conducta casi muy frecuente o muy reiterativa en mi persona verdad y quiero testificarlo y compartirlo con ustedes esas cosas que nosotros ocultamos y que creemos que Dios no conoce verdad porque a veces creemos de que nosotros no las podemos de todas todas indiscutiblemente nos van secando nos van resecando es necesario que usted y yo en primer lugar en primer lugar y quizás alguno va a tener algún pensamiento totalmente distinto a lo que yo estoy diciendo en este momento pero en este momento yo quiero decirle en mi punto de vista que usted y yo debemos de ser primeramente honestos con nosotros mismos es decir debemos de ser francos, sinceros, claros y verdaderos con nosotros mismos y una vez nosotros estemos claros en quiénes somos cuál es nuestra condición presentarle a Dios y vea aquí David dice que él se confesó con él usted no tiene por qué irle a contar sus cosas a nadie más probablemente va a haber una oportunidad en un momento determinado que usted pueda hablar con las personas y expresar cuál es su posición cuál es su condición cuál es la situación que lo tiene para que eso pues lo conlleve indiscutiblemente a pedir el perdón de aquella persona y con probabilidad pueda tenerlo o con probabilidad no su responsabilidad es descargar abrir, aperturar eso ser honesto ser confiable no mentir y eso como decía primeramente con nosotros no, no, no volvámonos confiables con nosotros mismos a veces ni nosotros mismos nos creemos las cosas que realmente elucuramos en nuestra mente y en nuestro corazón y queremos ir a contaminar a otras personas con ese tipo de actitudes pero vamos más allá cuando queremos de alguna manera jugar jugar, jugar con la omnisciencia de Dios con ese conocimiento que Dios tiene de nuestra mente y de nuestro corazón Él nos conoce hasta lo más profundo e íntimo de cualquier intento del corazón dice Primera de Crónicas 28.9 entonces el hecho de exponerme yo ante Dios ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi condición ante Él? indiscutiblemente me va a llevar a una liberación de esa carga que probablemente a usted y a mí nos está secando los huesos nos está envejeciendo nos hace mantenernos gimiendo yo no sé si usted sabe cuál es la definición de gemir pero ya es algo que va mucho más allá de gritar del dolor es algo que ya te vuelve impotente porque te paraliza entonces mi hermano y mi hermana mi amigo y mi amiga que usted me escucha no quiero extenderme muchísimo más sí quisiera hacerlo pero no quiero agotarte solamente quiero invitarte a que invitemos a Jesús a nuestro corazón que invitemos al Espíritu Santo a nuestro corazón que sea el Padre el que gobierna nuestra vida y que eso nos lleve precisamente a vivir bajo esos principios de verdad y que en primer lugar seamos transparentes con nosotros seamos transparentes con Dios y si esa fusión de verdades existe y es una realidad de nuestras vidas eso nos va a llevar a tener también como consecuencia el hecho de ser reales de ser verdaderos de ser claros de ser sinceros y de ser francos con todas las personas que están alrededor de nuestras vidas partiendo de nuestras familias nuestros amigos nuestros hermanos y cualquier persona que esté cerca de usted y de mí el reto es a que a partir del día de hoy usted y yo caminemos en esa confianza que debemos de generar a las otras personas que reflejemos que la paz que nuestra mente y nuestro corazón es la que satura nuestras mentes refleje verdaderamente la presencia de Dios en nuestras vidas enseñemos a hablar con verdad hablando la verdad enseñemos a vivir con integridad siendo íntegros enseñemos a vivir bajo los principios de Jesús viviendo los principios de Jesús la gran comisión dice por tanto ir por todo el mundo enseñándoles todas las cosas que os he enseñado que guarden las cosas que os he enseñado si usted va a ir por el mundo a predicar a Jesús debe de conocerlo primeramente no solamente va a ir a repetir algo que usted en efecto no vive o no conoce y no basta solamente el conocimiento sino que hay que vivirlo eso es bien importante te reto a que este 2021 vivamos honestamente seamos honestos con nosotros con Dios y con todas las personas que están alrededor de nuestra vida que Dios te bendiga continúa disfrutando tu tacita de café perfecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!